2. Meghan, la duquesa de Sussex y el príncipe Harry son un campo minado que pisar al predecir lo que harán a continuación, afirmó un comentarista real. En medio de la disputa entre los Sussex y la firma, un experto real advirtió que podría haber mucho más por venir de la pareja ahora que se han establecido fuera de la familia real. 3. Con Harry listo para publicar sus memorias el próximo año, coincidiendo con el jubileo de platino de la reina, Richard Fitzwilliam admitió que hay muchos signos de interrogación sobre el próximo libro. En declaraciones a Express, el señor Fitzwilliam también advirtió que cualquier conversación que ocurra entre los Sussex y la realeza sin duda se filtrará a la prensa. 4. Con esos temores en mente, dijo que es difícil predecir qué daño o movimiento puede causar la pareja en el futuro a medida que avanza la fila. 5. Dijo, quiero decir, simplemente tienes que dejar claro que si les dices algo a Harry y Meghan, tienes que estar seguro de que terminará en los medios de comunicación. 5. Yo diría que definitivamente dado lo que sucedió anteriormente. 6. Así que hay tantos signos de interrogación cuando se trata del trabajo de Harry, y también la posibilidad que no ha sido negada ni confirmada en otros libros. 6. Así que es un campo minado para pisar cuando se trata de los Sussex y predecir lo que va a pasar. 7. Mientras el mundo espera las memorias de Harry el próximo año, Fitzwilliam advirtió que el contenido podría ser extremadamente dañino para la realeza. 7. Aunque Fitzwilliam se negó a especular sobre lo que Harry podría decir, admitió que quienes apoyan a la firma esperarán que no sea perjudicial para la firma dado lo que la pareja ha afirmado en el pasado, una vez más, agregó que los Sussex son demasiado impredecibles para evaluar lo que pueden hacer a continuación. 8. Harry anunció sus memorias el mes pasado en lo que afirmó será un relato exacto y veraz de su vida. El libro, publicado por Penguin Random House, traza la vida de Harry hasta su partida de la familia real. En un comunicado, Harry afirmó que el libro incluirá su saltibajo. El libro, publicado por Penguin Random House, traza la vida de Harry Potter, traza la vida de Harry Potter, traza la vida de Harry Potter, traza la vida de Harry Potter. El libro, publicado por Penguin Random House, traza la vida de Harry Potter, traza la vida de Harry Potter, traza la vida de Harry Potter, traza la vida de Harry Potter.